Qué alegría volver a este lugar, ha sido un lugar de encuentro contigo y un lugar de encuentro con mucha gente linda, Señor. He tenido la oportunidad de conocer ya varias personas que vienen cada noche a este lugar. Son tus hijos, hijos maravillosos. Cúbrelos con tus brazos esta noche, que ellos sientan tu amor, que puedan salir de este lugar, Señor, con esperanza en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Buenas noches, Neiva. Buenas noches. Buenas noches. Yo me asombro de que ustedes tienen frío y yo tengo calor. Qué alegría volver a verlos, qué alegría. Esta mañana tuve la oportunidad de estar en el colegio, en el colegio de la iglesia. Acá hay un colegio, se llama Baluarte Interamericano. Tuve la oportunidad de conversar con una serie de padres de familia muy lindos. Y hoy tengo a Alejandra aquí. Qué alegría tenerla, Alejandra. En la mañana, ella fue una de las madres de familia que estuvo en ese lugar. Yo quiero decirles algo, antes de comenzar mi intervención particular de esta noche. Este evento cuesta mucho dinero. No les voy a pedir dinero. La iglesia adventista en estos eventos no pide dinero. Porque la predicación es gratuita. Y porque ustedes valen un mundo para el cielo. Pero sí deben de saber que esta programación cuesta mucho dinero. Y ese dinero ha sido solventado por las iglesias de Neiva. Así que yo quiero esta noche que le den un aplauso aquí al pastor John, al pastor Vianney. Vengan un poquito aquí, por favor. Ven, John, Vianney, el pastor Blandón, el pastor del Sur, el pastor Sergio, nuestro pastor soltero. Los demás son casados. Ellos han colaborado arduamente para que esta programación sea una realidad. Vamos a darles un aplauso como un tributo de cariño a ellos. Y en esta noche tenemos a un representante del cuerpo administrativo, el jefe de los jefes acá. El cacique de Neiva. Es un gran amigo mío, el pastor Jaime Joseph. Venga, pastor, aquí, por favor. Vamos a darle un aplauso al pastor Joseph. Si el aplauso es más fuerte, a lo mejor mañana en la noche es refrigerio para todos a la salida. Por asuntos de tiempo, quiero pedir a Karen, una maestra de música de nuestro colegio. Es la dama que toca la guitarra. ¿Dónde está Karen? Catherine, ¿verdad? Catherine, ponte de pie. Y a Darío, nuestro maestro de piano. ¿Dónde está Darío? Ya se me fue. Bueno, vamos a darle un aplauso a Karen. Todos ellos trabajan en este lugar de manera adhonoren. A todos los técnicos ahí de la mesa que hacen posible el sonido, que hacen posible la transmisión. Estoy recibiendo, yo por muchos años trabajé en un canal televisivo para casi todo el mundo, con sede en Sudamérica, se llama el canal Nuevo Tiempo. No sé si llega acá. Y entonces, estoy teniendo comentarios de Uruguay, de Perú, de Ecuador, de diferentes países. Y ellos son los que están haciendo posible todas esas transmisiones. Vamos a darles un aplauso de cariño. Gracias. Muchas gracias. Pueden tomar asiento, por favor. Yo espero que con esto me inviten a cenar, porque de eso naná y cucas hasta ahora. Ustedes ya me conocen, yo soy un poco bromista, ¿no? No se enojan conmigo, ¿verdad? ¿No? Bueno, muy bien. El tema de esta noche es la continuación del tema de El lunes en la noche. El lunes en la noche yo les hablé de que los seres humanos tenemos tendencias. Y que esas tendencias son de dos tipos. Pueden ser naturales. Vienen vía herencia, vía genética. O pueden ser adquiridas. Por ejemplo, el temperamento viene por vía genética. Y si tú tienes un temperamento irascible, eres un fosforito, muy pronto causas conflicto, hay momentos que no te soportas ni a ti mismo, tienes que saber que esa es una tendencia natural. Pero hay tendencias adquiridas. Vamos practicando hábitos equivocados y se arraigan en nuestra vida y son tan difíciles de dejarlos. Eso hablamos el lunes en la noche y estudiamos el caso de Oseas y Gomere. En ese caso vimos una dama que tenía una adicción y era su adicción sexual. Y tenía un esposo que la quería, que la perdonaba, que la amaba, pero ella recaía una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Y yo sé lo que pasa contigo cuando eso sucede. Hay momentos que un día te encierras en tu pieza y dices, Dios mío, ¿qué pasa conmigo? Yo tengo que atender personas así. Mira, te voy a contar un caso terrible, terrible. A veces mis casos son crudos, pero ese es el mundo en el cual vivimos ahora. Una pareja de esposos, jovencitos, extranjeros, ambos eran cubanos. Él de 25 años y ella de 23 años, jovencitos. Tenían año y medio de casado. Un día vinieron a mi consultorio en la clínica en Quito donde yo trabajaba y me dicen, la señora me dice, mire, yo tengo hasta vergüenza de contarle esto. Tengo vergüenza ajena, el problema es de mi esposo, pero tengo vergüenza ajena. No te preocupes, habla, yo he escuchado tantas cosas. Me dice, mire, una noche me desperté como a las dos de la madrugada y mi esposo no estaba en la cama y pensé, habrá ido al baño y concilié el sueño y seguí durmiendo. Pero a la segunda o tercera vez que desperté de madrugada y él no estaba a mi lado, salté de la cama y bajé a buscarlo y lo encontré en nuestro cuarto de estudio. No abrí la puerta, sino que el cuarto de estudio tenía una ventana de vidrio y la cortina no estaba corrida, estaba abierta. Y pude ver lo que mi esposo estaba viendo. Estaba viendo pornografía, doctor. Y al ver pornografía, se estaba masturbando. Y cuando yo entré, le dije, ¿pero qué te pasa? Yo soy una mujer joven. ¡Te amo! Si tú sientes estas necesidades de intimidad, pues aquí está tu esposa. Y él llorando me ofreció cambiar. Pero lo volví a encontrar. Entonces le pedí a ella que saliera y comencé a conversar con él. Y él me dijo, mire, pastor, lo que pasa es que este hábito lo adquirí desde mi adolescencia. Y yo debo serle sincero con usted. Yo encuentro más placer masturbándome frente a imágenes pornográficas que teniendo intimidad con mi esposa. ¿Cáctan? Es inexplicable, lógicamente es inexplicable que la autogratificación sea mejor que la relación de pareja. Tendencias, hábitos que no podemos dejar. El ser humano hoy vive aprisionado por gigantes. Gigantes que oprimen su vida y hacen su vida miserable. Porque te encierran en una cárcel portátil y no importa donde tú vayas, la cárcel va contigo. Hay personas que toman esta actitud que en parte o parcialmente, parcialmente pueden tener algo de valor. Bueno, mi problema es aquí en este pueblo. Por ejemplo, yo soy un fármaco dependiente. Yo uso base de cocaína. Aquí están mis amigos. Ellos me inducen y yo caigo. Entonces me voy a otra ciudad para ayudarme a superar ese gigante que oprime mi vida. Pero yo quiero decirte algo. La cárcel va contigo. ¿Está claro? El asunto no es exportar el problema. El asunto es enfrentarlo. O eres una persona que vives amargada, triste, en soledad. La soledad es tu gigante. O tienes temores en tu vida, temores que te atorizan y no te dejan vivir y no te dejan crecer. El problema, su solución, no es huir del problema, es enfrentarlo. Te pongo un ejemplo. Cuando viene a nuestro consultorio una persona, por ejemplo, que tiene una aracnofobia, este tema es un poco largo, yo no sé qué va a pasar hoy. ¿Qué es aracnofobia? ¿Qué es aracnofobia? Tiene terror a las arañas. Entonces, nosotros los terapeutas lo que hacemos es cada vez ir acercando más a ese paciente a la araña. No es huir, es enfrentar el problema. Primero, la ingresamos a un cuarto donde hay una caja de vidrio y una araña dentro y esa persona se paraliza. Pero conforme el proceso va avanzando, se va acercando hasta que un día pasa la mano por la parte exterior de la caja y está curada cuando mete la mano y la araña puede caminar sobre su mano. parece que todos aquí tienen aracnofobia, la mayoría. Entonces, amigos, el tema de esta noche es cómo enfrentar esos gigantes que oprimen tu vida. y lo vamos a hacer a través de una historia muy conocida, profundamente conocida. Es la historia de David y Goliath. Vamos a ir al libro de 1 Samuel, 1 Samuel, el capítulo 17, 1 Samuel 17 y vamos a leer solo una partecita por el tiempo que tenemos. Verso 45 Entonces dijo David al filisteo, Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Lindo. Voy a explicarte la historia. Mira, en el tiempo de la guerra, dice la Biblia, Israel tenía enemigos por antonomasia. Uno de estos enemigos era el pueblo de Filistea. Israel estaba asentado en un montículo y el pueblo y el pueblo de Filistea en otro montículo. Entre ambos montículos había un valle, el valle de Ela, y esperaban ambos ejércitos agazapados el momento oportuno para bajar al llano y comenzar la batalla. David no era parte del ejército de Israel. Era un pastorcillo. Se calcula que en esta experiencia tendría 16 años de edad, imagínate. Bueno, yo he estado en estos lugares, países, y los niños ya desde los 10, 11 años son pastores de ese rebanjo. Y David estaba allí porque su padre lo había mandado con algunas vituallas para conocer cómo estaban sus hermanos, porque sus hermanos eran miembros del ejército de Saúl. Así que él estaba de visita, de pasadita. Y cuando David llega allí, observa que un gigante filisteo, un gigante, tenía aproximadamente entre 3 metros 15 y 3 metros 20 de estatura. ¡Imagínense! Aproximadamente unos 170 kilos de pesos, casco, grebas, jabalina, espada, un ser impresionante. Y David era un pastorcillo de 16 años. Y escucha a este gigante que baja hasta el llano, imagínense el bozadrón para que desde el llano su voz se escuchara en el montículo. Y dice, pueblo de Israel, no necesitan los dos ejércitos enfrentarse. Manden a su campeón, manden a un soldado de su ejército que pelee conmigo y el que gane en ese confrontamiento personal, su pueblo habrá ganado la batalla y los otros serán esclavos. Y cuando Goliat lanza el desafío, aquí está lo impresionante. La gente en el ejército de Israel temblaba. Aquí hay un gigante ante quien los seres humanos tiemblan. ¿Cuál es el gigante que oprime tu vida? Yo no sé. Pero yo sé que todos en alguna medida tenemos un gigante que nuestra vida hace miserable. Esta historia no está aquí en la Biblia para subrayar la habilidad de David con su onda. Está aquí para decirte que esta noche tú puedes decidir enfrentar a tu gigante y lo vas a vencer. Cuando tú no enfrentas a tu gigante te acostumbras a vivir con él y el gigante en parte es un amo duro contigo. Te lo ilustro. Tienes un temperamento colérico insoportable. Ya tu esposa no te soporta. Tus hijos se fueron de casa. ¿Y qué haces tú? Como no puedes vencer las características de tu temperamento así es mi papá. ¿Te das cuenta? Lo justifico. Así es mi abuelo. Los morenos somos así. Si me quieres así soy yo. No hay una decisión de enfrentar el gigante y vencerlo. Te acostumbras a vivir con él. ¿Estamos? O la persona cuyo gigante en su vida es una botella de alcohol. Te está destrozando la vida. Acaba con tus finanzas pero no puedes dejarlo. Entonces ¿qué dices al final? Ah, de algo tengo que morir. moriré feliz. Yo soy un borrachito bueno. ¿Cactamos eso? ¿Cactamos eso? ¿Ah? Te acostumbras a vivir con el gigante. Te ilustro esto. Yo me eduqué con los salesianos por buenos años. Una muy buena educación y hasta el día de hoy tengo amigos salesianos y estudiaba en sus colegios sus escuelas colegios pero un día cometí un error un error grave y mi papá me dijo te voy a cambiar de colegio ese va a ser tu castigo te voy a enviar a un colegio nacional y ahí te vas a ser hombre los padres piensan así ¿no? y ahí te vas a ser hombre y yo le rogaba porque mi colegio era lindo tranquilo hermoso me cambió uno sin vergüenza sin vergüenza entre recesos de clase y clase que te cuento se paraban encima de los escritorios en mi tiempo a ser estrictis y había uno que era el jefe de jefes el capo de los capos ese cuando lo hacía se desnudaba totalmente mi padre me rapó el cabello me cortó todo el cabello así que yo comencé a sufrir acoso escolar me golpeaban la cabeza me sobaban la cabeza en ese tiempo que alguien te tomara la barbilla era lo más terrible era el insulto más terrible y vino uno se pasó la mano por la lengua y me tocó la barbilla yo ya no pude más me levanté y me fui contra él me dio una paliza me destrozó el uniforme me sacó sangre de la nariz me rompió el labio yo llegué a mi casa hecho un desastre y le rogué a mi papá papá eso que pasó fue la primera vez nunca más va a pasar devuélveme a mi colegio no hijo ahí se va a hacer hombre hermanos yo iba al colegio con un terror yo entiendo a las personas que han sufrido bullying y entiendo como eso puede marcar parte de tu vida pero no entiendo cuando se quedan encerrados en eso está claro lo que estoy diciendo entonces pero un día un profesor tomó un examen y tuvo la iniciativa de después de corregir los exámenes leer Pérez tanto Enrique es tanto Moreno tanto en la nota así que el capo de todos los capos de ahí que todavía me acuerdo su apellido era Lipari y su apelativo Chivo cogió y sacó al que se sentaba detrás mío lo agarró de aquí y lo sacó le dijo este es mi asiento y a mí me dijo Moreno desde ahora en cada examen tú solo te haces a un lado ah bueno Chivo y al Chivo comenzó a irle bien al Chivo comenzó a irle bien y cuando comenzó a irle bien él me daba palmaditas aquí no y a veces me traía hasta un regalito así que un día me atreví a preguntarle Chivo y yo que gano con todo esto y él me dijo sonriéndose tú eres mi protegido qué significa eso Chivo nadie puede tocarte tú eres mi protegido de verdad Chivo de verdad Moreno así que me fui detrás del que me había pegado y lo agarré al descuido oigan le di un golpe de puño en la nuca que el hombre se golpeó contra el asiento cuando se levantó venía a matarme cuando yo veo que se lanza contra mí yo digo Chivo y el Chivo se para y le dicen no lo tocas si lo tocas te la ves conmigo sabes cuando tú no enfrentas tú gigante de abusado puedes llegar a ser abusador está claro lo que estoy diciendo pero las tendencias siguen contigo cuando este muchacho vio que ese gigante desafiaba al pueblo de Dios él pensó que se iban a levantar decenas centenas a pelearse para ir a enfrentar a Goliat pero no fue así así que David dijo yo lo enfrento un soldado corrió donde Saúl Saúl era el rey y estaba avergonzado porque ni él se atrevía a enfrentarse a Goliat y le dice mira aquí hay un hombre en Israel que quiere enfrentar a Goliat tráelo enseguida me olvidé de un niño hoy hay un niño pequeño por aquí no bueno no lo hay ah sí 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 ven 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 acá corre corre un ratito ven corre ya entonces cuando Saúl ve a David se decepciona pues la Biblia dice que tenía cara bonita o sea impresionante es un niño pero era el único que quería enfrentarlo entonces Saúl dice al rey voy a disfrazar voy a disfrazarlo y se saca su armadura y entonces le pone la armadura a David ¿por qué hago esto? porque tú no puedes enfrentar tu gigante con armadura ajena ¿cuántas veces los padres queremos luchar las batallas de nuestros hijos y ganar las batallas por ellos es imposible hijos es imposible amigos tú tienes que enfrentar tu gigante personalmente y con tu armadura con lo que tú puedas enfrentarlo ¿está claro? te debo un helado el que paga los helados es el pastor yo sé hermanos queridos y amigos queridos y David se quita la armadura y dice no es con espada ni con jabalí no es con eso y baja al llano y cuando Goliat lo ve se ríe hasta se enoja ¿qué soy yo un perro muerto que me han enviado este niño? pero ese niño tenía algo extraordinario vamos a descubrir las armas que él tenía con las cual venció al gigante la primera arma a David le tocó muy joven cuidar el rebaño cuidar el rebaño en el cercano medio oriente no es fácil en ese tiempo era muy difícil salteadores de camino ladrones fieras y él era un niño pequeño pero cuando tú lees el libro de los salmos vas a encontrar que este muchacho descubrió en la oración su fuente de poder él oraba y oraba a Dios en cada circunstancia de su vida primera arma de David los gigantes se vencen de rodillas esto es paradójico es impresionante cuando tú te arrodillas es cuando más débil estás por eso cuando alguien te va a matar te dice arrodillate porque sabe que tú no puedes reaccionar en esa posición pero para el cielo es todo lo contrario nunca un hombre tiene mayor poder que cuando está de rodillas los gigantes se vencen de rodillas créeme lo que te estoy diciendo yo estaba dando unas conferencias en Lima Perú en la zona de Miraflores que es una clase alta donde vive la gente de dinero y los integrantes de esa conferencia eran pura gente de dinero pero una noche al terminar mi conferencia de una de las columnas salió una señora linda pero maltratada con un vestido casi raído de un niño famélico y arrastraba a un hombre alcohólico su cara morada totalmente morada me dice pastor este es mi marido es un mecánico automotriz excelente pero mire lo que el alcohol ha hecho de él y de nosotros ayúdenme y yo le dije pero que puedo hacer por él yo solo voy a estar una semana aquí y me dijo tú puedes orar orar por él y yo lo aparté a él y le dije tú quieres dejar esto sí señor pero no puedo vamos a orar y oré con él oré fervientemente pero me fui terminó la semana yo no lo volví a ver yo trabajaba en la universidad peruana después de meses seis siete meses me invitaron volver a esa iglesia y cuando volví vi a un hombre bajito chatito con un traje negro camisa blanca corbata roja y un letrero aquí que decía diácono y cuando yo estoy entrando a ese lugar me dice pastor ¿me conoce? no le digo no te conozco yo soy el hombre por quien usted oró hace seis meses ese hombre se transformó en el mecánico Joseph de toda la gente de la unión de la misión estuve hace cuatro años allí y ahora era anciano de la iglesia de Miraflores los gigantes se vencen de rodillas segunda arma de David él le dice al gigante tú vienes a mí con el poderío humano tú quieres apabullarme atemorizarme pero yo vengo a ti con Jehová de los ejércitos segunda armadura esa lucha no la vas a tener sola cuando tú usas la oración como un arma para enfrentar tu gigante vas a tener vas a tener a un ser que no ha perdido ninguna batalla cuando en la biblia a Dios se lo llama Jehová de los ejércitos es el personaje que no ha perdido una sola batalla o sea que no hay opción para la derrota tú vas a vencer tu gigante porque no vas con tu poder solamente tú vas con el poder de Dios y cuando la voluntad humana la débil voluntad humana se une a la omnipotente voluntad divina tú eres invencible esa fue la segunda arma la segunda arma yo vengo con Jehová de los ejércitos yo no soy un cristiano adventista de niño yo nací en el mundo católico mi madre era una hija de María pero conocí esta fe a mis 16 años y me comprometí con ese Dios y yo iba ya después a la universidad y era muy pobre mi última clase era a las 5 5 y media de la tarde y yo caminaba hasta el templo el día miércoles porque me encantaba la reunión de oración es el momento donde se oraba por los problemas de los hermanos y el guardián del templo era mi amigo y me dejaba entrar porque todavía el templo estaba vacío pero un día llegué y encontré a una hermana que yo conocía en el templo solito ella abodillada llorando orando gritando cuando yo vi eso salí del templo porque imaginé que ella estaba en una lucha personal con Dios me senté en el patio ahí en una banca del patio cuando ella ya terminó salió y me vino a buscar y me dijo Roberto perdóname te has de ver asustado por lo que vistes pero en esta semana me han descubierto un cáncer terminal te estoy hablando de hace 40 años atrás ayer operaron a mi hermana de cáncer mi hijo es cirujano oncólogo y hoy el cáncer no es el terror que era 40 años atrás y me dice yo no puedo morir porque yo soy una madre soltera tengo dos hijas pequeñitas y yo no tengo a quien dejárselas mis hijas y yo estaba hoy hablando con Dios y diciéndole que yo no puedo morir la operaron la abrieron para que para darle una muerte menos dolorosa y la volvieron a cerrar pero cada miércoles que yo iba al templo antes de su operación ella estaba allí llorando clamando a Dios que fuera su compañero en ese trayecto difícil de la vida hace 10 años la volví a encontrar en ese país con sus hijas y con sus nietas porque para Jehová de los ejércitos no hay ninguna batalla imposible de ganar está claro lo que te estoy diciendo quiere que te lo ponga en términos más personales porque tú puedes decir esta noche ya pastores es una experiencia no mi esposa tuvo cáncer hace 18 años le dieron poco tiempo de vida era uno de los cánceres más infames porque no hay tratamiento 18 años y hoy ella no tiene una sola célula cancerígena en su cuerpo porque Jehová de los ejércitos nunca ha perdido una batalla y tú me puedes decir pero pastor yo he visto gente que tiene cáncer y ora y se muere ¿por qué se muere? porque Dios en su voluntad considera que es lo mejor para él o para ella pero no porque no tiene poder para sanarte él tiene poder para hacerlo amén tercer arma de David cuando David es enorme hombre él comienza a recordar claro que le dio temor era un ser humano pero comienza a recordar que él en el campo cuando venía un león al tacar la oveja él se enfrentaba al león y lo mataba o venía un oso y se enfrentaba al oso y lo mataba ahora ¿es normal esto? que un ser humano enfrente a un león y lo mate o a un oso y lo mate entonces David dice si con el Señor yo maté un león y un oso ¿cómo no puedo acabar con este incircunciso? tercer arma recuerda los milagros que Dios ha hecho antes en tu vida recuerda los milagros que Dios ha hecho antes en tu vida mira yo trabajé en el oriente en la amazonía y te voy a cortar la historia porque el tiempo ya se fue y yo tenía que viajar en unas canoitas pequeñas en la parte peruana se llama Pequepeque sin techo y un motorcito pero esos ríos amazónicos son terribles y cuando llueve imposible la navegación porque se arrancan árboles de raíz que a veces van por debajo de la corriente fluvial y en cierto momento emergen la canoa choca y es imposible contrarrestar la corriente de esos ríos y yo estaba viajando de una aldea a otra y el canoero iba tomando y yo iba con dos indígenas dos aborígenes dos alamas iban tomando con él y una lluvia y yo le rogaba al canoero que parara y no quería parar al final paró junto a una aldea de indígenas pero ese para llegar a la aldea había que atravesar un puente que era no era puente era un medio tronco largo como de unos catorce quince metros y tú tenías que ir por el tronco hasta llegar a la orilla y yo iba con una casaca impermeable porque iba lloviendo y dos botas de jebe de caucho y por la mitad del tronco yo resbalo y caigo al río cuando caigo al río mis dos botas se llenan de agua y eran como dos sacos de cemento y la casaca se me infla con el agua y yo no sabía nadar en esos momentos límites cuando tú piensas que vas a morir lo único que le dije a Dios es Señor yo te encargo a mi familia pero si tú me sacas hoy de aquí yo voy a contar esta historia por donde yo quiera que vaya para engrandecer tu nombre yo no sé qué pasó amigos yo no puedo explicarlo a lo mejor hay una explicación natural científica a lo mejor una corriente subfluvial me empujó es muy difícil creerlo pero supongámoslo yo saqué mi mano y otra mano cogió la mía y me colocó encima del tronco Dios es el Dios de los imposibles con Dios no hay gigante que tú no puedas vencer hace 15 años atrás yo enfermé con una enfermedad terrible 20 años depresión clínica nivel 3 y no me avergüenzo decirte lo que te voy a decir ahora por dos o tres oportunidades estuve a punto de suicidarme porque la depresión nivel 3 o 4 al 95% de los pacientes terminan con su vida porque la muerte es el cielo y la enfermedad es un infierno imposible de soportarla y cuando yo estaba viviendo esa situación comenzó a venir a mi mente lo que pasó en ese río lo que pasó en ese río y yo decía señor yo no quiero recordar lo que pasó en ese río yo quiero que tú ahora me sanes o me lleves pero la historia volvía hasta que comprendí recuerda los milagros pasados si yo te saqué del fondo de ese río yo tengo también poder para curarte y me curó hermanos y aquí estoy con ustedes y esa fue una de las razones por cual por las cuales estudié esto para poder ayudar a personas en situaciones similares a la mía David venció el gigante lo venció porque ahora él se enfrentó con una actitud positiva recién viene ahora tu poder cuando tú vas a un profesional de la conducta humana que debes ir cuando estés enfermo pero si no conoce a Dios él te habla solo del poder de la voluntad de la fuerza de la voluntad no primero es Dios después el poder de tu voluntad y ahora David va y dice tú estás muerto tú estás muerto yo voy a cortar tu cabeza y tu carne la voy a dar a las aves del cielo y a las bestias de la tierra no hay opción pensamiento para la derrota tú puedes caer un momento puedes tener un desliz una guerra no se gana de golpe hay batallas pero tú vas a ganar la guerra porque Jehová de los ejércitos tiene el poder para hacerlo y así fue una piedrita una onda tumbó a ese ser corrió cogió la espada y terminó la vida de Goliath amigos yo no sé cuál es el gigante que prime tu vida no lo sé tú lo sabes una enfermedad un hábito indebido la soledad depresión ansiedad temores no te dejan disfrutar esta vida esta noche tú puedes decidir enfrentar tu gigante no debes huir más hay que enfrentarlo no debes justificarlo hay que enfrentarlo el día que lo enfrentes y lo enfrentes con Jesús tú vas a vencer tu gigante así que la invitación esta noche es para aquellas personas que quieren vencer su gigante y quieren venir aquí adelante y decirle al Señor aquí estoy yo necesito contigo enfrentar mi gigante yo necesito de rodillas enfrentar mi gigante hay alguna persona que quiere tomar esa decisión esta noche quieres levantar tu mano vamos a orar amén quieres venir aquí adelante ven aquí adelante amén aquí deben haber muchas personas que necesitan hoy amén Alejandra amén 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 que hermoso tienes una enfermedad crónica que no te deja vivir tranquila enfrenta a tu gigante Dios puede sanarte o darte fortaleza para enfrentar tu enfermedad tienes un hijo con problemas de fármaco dependencia que ha alterado totalmente el ambiente de tu casa ya le tienes temor terror tú puedes enfrentar ese gigante en el nombre de Dios hay alguien más esta noche que necesita enfrentar su gigante venga adelante por favor yo le voy a pedir a Josie que cante y al pastor que venga aquí al pastor lo voy a pedir Amén. Amén. Fluyen lágrimas de angustia, pero nadie escucha mi clamor. Roja hoy la tempestad, lluvia cae sin cesar. ¿Quién me puede hoy salvar? Puedo sentir su mano en mi hombro al pasar la tempestad. Puedo sentir su mano en mi hombro. Fiel a ti, tuquiera que voy.